A ver, hable un poquito más, a ver si... ¿Me escuchan ahora? ¿Ahora me escuchan? Sí, sí, ahora está mucho mejor. Lo escuchamos, doctor. ¿Está mejor ahora? Bueno, decía, buenos días nuevamente. Un saludo a los señores senadores y a los colegas que me presiden que les usan la palabra. Voy a hacer una breve síntesis de mi precepto de la justicia. Ingresé en el año 74 como dije antes en la Cámara Electoral. Al poco tiempo empecé a hacer gestiones para salir del foro electoral al foro penal, más concretamente del foro penal de menores. Fue así que luego de diversas gestiones logré una permuta por la cual me permitieron pasar de la Cámara Electoral al juzgado de menores de sentencia de traem en el año 82. Desde el año 82 al año 90 trabajé en ese juzgado de menores de traem donde fui empleado de brazo, después fui delegado de inspector que es el que se encarga del seguimiento y la tutela de los menores sometidos a juez. Yo fui secretario interno durante un tiempo. Posteriormente fui designado fiscal federal adjunto en San Martín, provincia de Buenos Aires. Luego fiscal titular en Junín, provincia de Buenos Aires. En el año 93 fui designado juez de instrucción de mayores, cargo que ocupé hasta el año 2003. En que el pobre preso solicitó mía y ante la vacancia de un juego de menores aproveché esa circunstancia de una vacancia y como el reglamento en aquel momento permitía el pase dentro del mismo fuero y dentro de la misma Cámara solicitó el pase de juez de mayores a un juego de menores que era lo que me gustaba y me interesaba y me interesaba. En aquel momento yo me dirigí por la vía jerárquica por la cual elevé una petición al presidente de la Cámara. Esta petición, que la voy a agregar luego por internet, en esta petición solicitó pasar de la justicia de mayores a la justicia de menores. Esa petición fue elevada al Consejo de la Magistratura, luego ese pedido fue analizado porque es tan favorable conforme la reglamentación vigente, que exigía que fuera dentro del mismo fuero, dentro del mismo Cámara y con cuento de mayores de antigüedad. Yo era que entonces tenía 10 años de juez más allá de la antigüedad como empleado y fiscal. Desde el año 2003, en definitiva, y por decreto del Poder Ejecutivo de aquel momento, se hizo lugar a la permuta de este juzgado, con la cual, o en la partida actual del 2003, como digo, hasta el presente vengo desempeñando nuevamente a la justicia de menores. Ahora bien, desde el 2003 a la fecha, no solamente me sento bien en mi juzgado, sino que realicé o fui convocado para hacer diversas surrogancias. En primer lugar, desde el año 2006 al 2009, fui honrado para integrar los tribunales de menores de capital, el primero el tribunado era el número 3, y después el tribunado era el número 2. Esa surrogancia se totalizaron tres años y medio aproximadamente. Luego volví a mi juego de origen, donde al poco tiempo también fui designado, depende de mi juego de titular, que es el 7, fui designado para surroganar el juego de menores 1, y luego el jugador de menores número 5, y después nuevamente el juego de menores 1. Pero siempre el juicio de todo eso también de subir por otros juzgados, por licencia, por enfermedad, o por vacancia transitoria. Y por último, agrego esto, integré la comisión de menores de la Asociación de Magistrados y Funciones de la Justicia Nacional, y hace cuatro años tuve la jubilación, pero me considero un poquito, como si me permite el término, con energía suficiente, voy a seguir trabajando algunos años más, por ahí uno o dos, ya los 65, que estoy próximos a cumplir, probablemente sí, deje jugar a la gente más joven, a la gente más joven, como se dice, en definitiva, yo empecé la justicia de menores, luego, por su importancia de la vida, pasé a mi grupo al foro federal, luego al foro penal ordinario de mayores, y luego, expresamente solicité y obtuve, a través de los mecanismos de aquel momento, pase a la justicia de menores, donde estoy trabajando, y con las subrogacias que señale el precedente. Obviamente estoy a disposición, de ser desgrado, para que compone las preguntas impertinentes, y hago esta aclaración, estoy totalmente de acuerdo, con el sentido y con el dinero de la audiencia, y no tengo ninguna oposición, obviamente a todo ello, y luego voy a elevar a esa cámara, y a internet, toda una explicación, donde señalo brevemente, todas estas palabras que yo he formulado, juntamente con la prueba, o la documentación, que respalda los dichos míos, concretamente, la resolución del Consejo de la Magistratura, y el decreto del año 2003, donde el presidente en aquel momento, hizo el lugar de un decreto, a la pregunta de un juzgado al otro. Estoy para responder todas las preguntas, que era conveniente. Gracias doctor. Los señadores.